Por las cosas tan preciosas Que me das y que te doy Por las cosas tan hermosas Que han nacido entre los dos Por los sueños hoy sabemos Que se van a realizar Porque si nos ofendemos Al final mal nos queremos No nos vamos a olvidar No nos vamos a olvidar No nos vamos a dejar Aunque se destruya el mundo Nuestro amor ha de durar Y al llegar nuestro final Vamos a morirnos juntos No nos vamos a olvidar No nos vamos a dejar Aunque se destruya el mundo Nuestro amor ha de durar Y al llegar nuestro final Vamos a morirnos juntos No nos vamos a olvidar No nos vamos a olvidar Que jamás nadie me dio Yo te adoro con dulzura De mi amor ha de durar No nos vamos a dejar Es por eso hay tantas cosas Que sentimos al amar Porque somos diferentes Al criterio de otras gente Al criterio de otras gentes Al criterio de otras gentes Nuestro amor ha de durar No nos vamos a olvidar Y al llegar nuestro final Vamos a morirnos juntos Juntos Nos vamos a olvidar No nos vamos a dejar Aunque se destruya el mundo